Hola amigos, buenos días. Mirad, os cuento. 5 y media de la mañana. ¿Qué coño estoy haciendo aquí? Bueno, estoy en una parada de bus que va a llevar a la T2 del aeropuerto. Sí, sí, curiosamente la T2. Siempre voy a la T1. No sé por qué esta vez me manda la T2, pero no lo cuento. Pues la compañía de vuelo que vuela allí, la Ryanair. 5 o 10 minutos para venir el bus y me voy a ir para la T2. Es nuevamente el punto donde suelo más o menos salir. Ahí detrás tenemos el B&B, aquí de la de Cannes. Y nada, media horita, aeropuerto. Y seguimos. Bueno, normalmente bajaré aquí en la T1. Pero yo voy a la T2. Espero que se ha quedado el bus casi vacío. Luego nos vamos. Vamos a la T2. Ahora vamos a la T1. Bueno, estoy en la T2. Hace tiempo que no he venido por aquí. He cambiado todo bastante. Esto está mucho más grande de lo que estaba. A ver si me situo. ¿Dónde sale Ryanair aquí? Ahí está el que estaba buscando y no me titulaba. El famoso albado de mariscal. Anda, gracia de viaje. No lo veía esto. Bueno, tenemos que comenzar en el vuelo. Bueno, ahí podemos ver el hall de la antigua terminal, que antes era monstruoso. Había un tráfico bestial y ahora está casi vacío. No sé si será que hace el tiempo que no he volado por aquí, la T2. La antigua ya la tengo como si fuera a mi casa. Todo raro, todo vacío, todo largo aquí. No sé, será que es temprano y poca gente. No, la T1 tiene mucha más afluencia en esta país, ¿no? Bueno, pasada de control policial, como siempre. La Guardia Civil controla las placas rojas de la maleta. Mira, vamos a meterlos por aquí. Bueno, como siempre, vamos a pasar por dentro de la tienda. A ver si de paso compras algo. Ahora estamos en tierra de nadie. Vamos a ver otro policial. A ver si hay un tráfico. He exagerado mucho tiempo de instalación, creo que todavía no tengo puerta. He exagerado mucho tiempo de instalación. Creo que todavía no tengo puerta. Vale, pues estoy aquí sentado ya a ver si tengo algo, y creo que he venido muy temprano ya, ahora me he ocurrido, no sé si los billetes calculan los horarios o algo, me ha sobrado una hora, otro día calcularé mejor, vamos a pasar a veces lo que se sabe, igual calcular mejor y luego vas tarde y te falta tiempo, como el avión no lo voy a tener que conducir yo, voy a tomar un poquitín de vino, a ver si me pasa rápido la espera y el vuelo, una hora antes que he llegado, dos horas de vuelo, y la hora de aquí son cuatro horas, vale, bueno, ya en el avión, estoy esperando para ir a la pista y ya, 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 lo tenemos en Frankfurt, bueno, es el aeropuerto de Haan, en Frankfurt, para los que conozcáis esto, es el segundo aeropuerto de aquí, de Frankfurt, ahora tengo que coger un bus que me lleve al aeropuerto principal y ahí hemos quedado con Matías, que es el chico que va a acompañarme a por el otro coche, eh, bueno, es un aeropuerto, como es pequeñito, ha sido muy poco tráfico y la verdad es que, bueno, es un poco un gorro volar aquí por el hecho de que después aquí no tienes nada, o sea, tienes que sí o sí coger e irte pues a Frankfurt o a otro sitio, no le voy muchas gracias, en esto de Ryanair siempre hacen cosas raras, siempre están en aeropuertos en sitios donde como que es súper barato o algo y la lían, como estaban en Gerona, Reus, son aeropuertos, bueno, desangelados y por eso, a lo largo de eso es más barato, pero siempre suele ser más lío. En aeropuertos principales pues volar así a aeropuertos secundarios, que luego las comunicaciones son un desastre, como vais ver los exteriores del aeropuerto, ¿vale? Bastante más cutrillo que el aeropuerto de Frankfurt, por supuesto. Bueno, ahora voy a coger ahora un bus que me llevará a Frankfurt al aeropuerto y ahí he quedado con Matías para para luego coger un taxi ir a la campa, pero ya será por la tarde, porque esto, los horarios de buses son impresionantes, se salen a cada hora, y además hay que comprar el video por internet, porque si no lo creo, igual estaría colapsado el bus. Un poquito el fiel multista pase a Alemania, pero bueno, en fin, todo se anda. Y el bus camino del aeropuerto de Frankfurt, ha pasado por Frankfurt Mainz, en toda la ciudad. Y más o menos a una y media o así llegaré a la... al otro aeropuerto. Bueno, ya estamos en el taxi, camino de la campa. Estoy aquí, os presento a mi amigo, compañero del alma, Matías, y ya lo habéis visto en un vídeo, ¿os acordáis que tenía un Vectra que tuvo un problema que ya lo solucionó? Exacto, exacto, que ya está solucionado y nunca se supe más de él. Buenos días. Y eres alemán, vive en España, pero bueno, realmente estaba visitando a sus padres y... Exacto, visitando y disfrutando. Y hemos aprovechado aquí para decir a la gente ¿cómo vas a ir a buscar dos coches si tienes... quién conduce el segundo coche? Pues... Matías, veremos un momento. A ver lo que nos depara. Vamos a ir a un Uber, vamos ya al camino de la campa. Nada, veinte minutitos o así estamos por ahí. ¿Has comido algo ya, tú? ¿No has comido? Sí, lo he comido, lo he desayunado y comido. De verdad, un lujo. Claro, vivo en casa de mis padres, allí... Perfecto. Allí, alimentación a tope. El problema es que es demasiado. Perfecto, pues venga, vamos a la campa a ver lo que encontramos. Muy bien, venga, hasta luego. Bueno, ya se va al Uber que nos ha traído. Y supongo que se ha estado el autocontor este. Sí, exacto. Bueno, o puede ser alguna campa más de ahí, eh. No te pienses que siempre es tan fácil. No son la misma campa a todos. Autocontor... Y de atrás también, una de los coches. Sí, sí, por eso. Igual es otra. Bueno, mira, tenemos aquí varias campas. No, la tenemos aquí, ves, autobuno. Allí tienes el jefe, que tiene matrícula de humanía. Autobuno. Tenemos que ir hacia allí. Indica hacia allí, ¿no? Yo creo que está aquí. No, no, esto lo pone autobuno. ¿Quieres que pone autobuno? Sí, pero eso es para los coches, para el suministro de coches. Yo creo que está aquí. Ah, vale, sí, sí. La oficina para que coge los coches. Que es el mismo letrero, sí, te entiendo. Ah, eso sí. Bueno, mira, tira por coches. Anda mía. Mira, estos descapotables son chulos, ¿eh? Bueno, si hubiese por aquí, no nos quiera recogerlos. Estos camiones que están llevando coches. Bueno, aquí veis el primer coche. Bueno, igual es que venía tan sugestionado que me lo imaginaba peor incluso. Tiene su óxido, tiene sus cosas. Anda, mira. Esto. Detrás tiene... De un larpista, supongo. Aquí todo... Tiene más llaves de algo. Aquí ponía hierro, supongo, varillas roscadas. Bueno, no está mal. Así o al revés? No, es incorrecto. Sí. Sí. Un granche. La revueda, según mi compañero alemán, dice que son buenas. Sí, las revuedas son buenas y... Iguales todos. Tiene óxido, sí. Aquí se... El voltiquín por estrenar. Bien. Eso quiere decir que no se ha muerto nadie por aquí. Vamos a ver si notamos un papel para ver el... El aceite. Arriesgamos a parar a ver si vuelve a arrancar. Así vemos si lo han arrancado con... con pinzas. Bueno, vamos a ver... 163.000 kilómetros. Muy bien. Medio arranca. Tiene un cuarto de depósito. Bueno. 800 kilómetros. El cambio no parece que está tan mal como decían. Ya lo veremos cuando traccione. Perfecto. Nada. Visto que se arranca, vamos a parar y mirar el nivel de aceite. ¿Cómo lo ves? Intentamos que llegue a España. Lo veo, lo veo. Tiene posibilidades... Me había mentalizado tanto que estaba tan mal que no iba ni a andar. A veces me voy ni a ir andando y ya salgo. Aquí tenemos el X1. Este es otra cosa. Este es otra cosa. Este es para mí. Este ya estaba en el plano. Está en marcha aunque no se oiga. El rozo. ¿Hay ruedas detrás? Sí. La segunda rueda de ruedas. O sea que en Alemania suele ser bastante común. Aquí te ponen el segundo juego de ruedas. Mira, te han regalado una machila azul y todo. Lo que es interesante es que no están las luces que vi en la foto que es lo que me preocupaba. No se lleva entera. El salario funciona también. Muy importante. Sí. ¿La recondicionada también? Sí. Sí. Sí, sí funciona, sí. Sí, sí funciona, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. No nos fiemos. Parece que aguantan. Bueno, aquí tenemos que haber hecho un mantenimiento a unos 120.000. Sí, sí. La fotografía esta ya la teníamos toda, creo. Sí, sí. Y este, vamos a ver si tiene... Esta protección está rota. Confrigerante. Un nivel que sube hacia arriba debe ser... Es un... Que está correcto. Sí. Sí, sí. Y la varilla es donde la tenemos. La varilla del aceite. Joder, es muy... Está segura que está bien. Sí, sí. Sí, sí. No, cuesta, cuesta. Esto es... Tiene una flecha que te indica que llega al final. Ok. No veo por ningún lado varilla de aceite. Sí, la estaba buscando yo también. Esto es la toma de positivo. A ver si será que te lo indica dentro también. El... Tan moderno no es. O sea, eso. Tenemos que abrir YouTube. Ok. Para saber dónde está el... Nivel de aceite. A veces te lo dicen en el cuadro. O espérate, que no sea el mismo tapón. Eso es muy de Renault. No es de BMW. No sé. No lo vemos. Para que vea en YouTube o mirar... Sí, voy a ver. Ahora miro el cuadro si lo pone. Vamos a poner las placas. Sí. Y miramos el cuadro si lo pone. Es que no arranca por botón. Los neumáticos son todos muy buenos, eh. Perfecto. No sé dónde narices tiene que estar el... El nivel de aceite. Sí. Ahí es. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Voy a coger esto. Llego, supongo. El aguante. Este... Agua y aceite comprobado, el otro algo así. Aceite no... No sabemos ni cómo comprobarlo. Bueno. Luces, etc. Vale, esto es una excursioncita. ¿Qué tal? ¿Encuentras el aceite o no? Sí, está ok ¿Está ok? ¿Que va eléctrico? Sí Es un mínimo y máximo Ah, te lo dice, pero al arrancar ¿Lo dice? No, tienes que entrar en esta Es lo que buscaba yo, pero no encontraba Sí, es esta Con esto va bajando Hasta arriba, oil Después, ok Y después de un tiempo Como los nuevos, porque yo pensaba que no era tan nuevo esto Vale, pues visto Lo que estaba mirando yo A ver cómo va todo esto Bueno, de momento Hemos salido a la campa El cambio no noto Nada muy raro Aparte que está este gastado Pero hacen unos ruidos horribles cuando gira El tema de palieres Tienen que estar destruidos O alguna cruceta O algo Algo más grave O sea, habrá que ir Por lo poco despacio O sea, el tema motor De momento parece que se comporte medio bien Una vez arrancado un poco mal Pero A ver si me va mirando Por el sitio que hemos ido A parar Por el sitio este precioso Bueno, Matías De momento separamos los caminos Pero vamos a juntarlos Mañana O si me quedo por el camino Me recoges Mañana Mañana Por la noche Llegas tú La vela Correcto Bueno, por la noche Nos vemos Y hacemos cambio Recuperas tu coche Recupero el X1 Exacto Cuídamelo Que está bien Vamos a verlo ahora Que ya lo vemos entero Ya está Sin las ruedas detrás Nada ¿Has cerrado? Sí No Está bien Tengo un baltés Bueno Ahora sí Engañas Es que me gusta mucho ¿Veis? Ahora Tenéis que ir espabilados Porque si no Lo compro yo Está correcto A ver Es un coche que está sucio Hay que limpiarlo Evidentemente Los accesorios El gancho Sus bandejas El maletero Por lo pequeño que es Tiene un buen maletero Acuérdate Sin plomo Aunque no lo ponga por aquí No lo pone, ¿no? Sin plomo No podías meter El agujero No te cabría Exacto No debería caber Un caño Las cosas verdes Sí Muy bien 95 Mira cómo está por dentro Ahora ya está El asiento en su sitio El techo Bueno, pues está muy correcto Limpiado Quedaría, pues Un seminuevo Bueno, les voy a enseñar Por delante Que el otro lado Es el que tiene Suele tener desgaste Discos y pastillas Nuevos En las cuatro ruedas Doble juego de ruedas Nivel de aceite electrónico Que habíamos descubierto antes Bueno, aquí está Zona Lante suele haber desgaste Aquí El asiento Está como así Que habría que cambiarla Los pies Tiene algo de desgaste Tiene 160 169.000 Está correcto No, pues nada No tienes que quede este coche aquí Mañana Me lo trae Ya me lo traes Mañana mismo Con la noche nos vemos Continuamos el vídeo Vamos a tomar de nuevo Hasta Olesa de los Orredes Tiene que llegar Sí Poned velas Poned velas Trabajas mejor Así funcionan por lo menos Las luces Espero que vayan Si no por la noche Tiene que parar A que vuelva a ser de día Vale Pues voy a proseguir mi marcha Lo dicho Matías Nos vemos mañana Encantado Como yo siempre digo Hacer negocios Con vosotros Exacto A ver la Fiat Tukata Cuando va en línea recta Va perfecta Sin problema Todo bien Es solo cuando gira Que crujen los palieres Pero crujen mucho Vamos a ver si Consigo llegar hasta España Y luego vemos Lo que hay que hacer Los palieres Pues se han quedado secos De grasa O tendrán los Más con unas rotas Yo que sé Algo Nos volcamos En línea recta 150 La frenota va a estar tranquila Bueno Acabo de parar aquí Una casonera de Una ESO Llegando a Baden-Baden No sé Pues ya está donde va a aguantar el coche Porque cada vez Yo creo que el palier va a peor Cada vez hace más ruido Antes hacía solo ruido Cuando gira Ahora empieza a hacer ruido Siempre Cuando gira Y cuando no gira Cuando va recto también Bueno Volto a repostar a tope Aquí en Baden-Baden Ahí está ESO de Baden-Baden Y seguimos Hola amigos A ver Ya estamos a martes He dormido en este hotel Llegué ahí Y era las 12 de la noche Bueno Tuve un pequeño Percance En medio de una habitación Que ya estaba ocupada Como son hoteles Electrónicos Que van con código Bueno Tuve que Llamar en recepción Que ya no Ya no había nadie Para que me disolventaran el problema Bueno Besansón Hasta Besansón Ha llegado a la Fórmela Por lo menos Vamos a ver Hasta donde más nos llega Debería llegar hasta Olesa Ese sería El reto Es todo un reto Os cuento un poco Va bien Motor Cambio va bien Cambio bueno Puede que patine un poco El embrague Pero el problema Lo tiene en el tren del entero Yo inicialmente Pensaba que eran Padieres Pero yo creo que son Violetas Sin en bloc Rótulas Todo lo que sea Articulaciones Y chismes Que aguantan la dirección Y las ruedas Bueno Espero que los tropecios Estén bien agarrados A la carrocería Y no los pierda por el camino Bueno Voy a arrancar Y así veis como Como arranca Bueno Vamos a arrancar Tengo esta llave plegable Tenemos que arrancar ahora Por la mañana Bueno Estos amagos A veces que no quiere arrancar Esperemos que Este va de calentadores Que no calienta bien Bueno La tercera Ha arrancado Ayer 479 kilómetros Desde el sur de Frankfurt Vamos a continuar La tercera Y Y Y Bueno, pues llevo la La furieta a la base Y han descargado el coche que llevábamos detrás arrastrando Tiene un pinchazo Que ha reventado la rueda de adelante Y ahora me lo iban a reparar aquí en un taller Pero no No lo vi en un taller de confianza como para reparar Y dejar esto en condiciones para llegar a España Reparación aquí Pero bueno Caraje Barbieri La verdad que aquí no me merecía mucha confianza Suerte que era la furgoneta Imaginaos que os pasa con el S6 Y tienes que venir a que le metan mano aquí en este tallercito Bueno, en fin Aquí se queda en la base de aquí Y cuando la asistencia pueda me lo trae a Blesa Y punto El momento fin no de mi historia Sino de la historia de De la furgoneta Pues se queda aquí Que la traerán cuando pueda Bueno, por suerte Aunque la furgoneta se haya quedado por el camino El BMW X1 Con Matías Ha llegado aquí Gracias Matías por rescatarme No, 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 no estoy listo Bueno, estás listo Tú estás siempre listo Eres un chico listo ¿Dónde vas con esto? ¿Qué vas a hacer con esto? No, no quiero No puedo No puedo decir lo que voy a hacer con esto Sexo no ahora Sexo a estas horas no Bueno Vamos a sacar el X1 El BMW Y vamos a terminar de llegar a A destino Era un plan B Por si fallaba el plan A Que tenía muchas probabilidades de fallar Ahora finalmente voy a probar yo el X1 Que lo he probado muy poquito La conducir yo ahora Y vamos Buenos días Bueno, ayer ya llegó el coche aquí En Manresa Ahora voy a pasarle Voy a pasarle un agua Y un roncito limpio Voy a pasarle un agua Porque entre el pueblo de la campa Y los mosquitos bajando Pues ya no está limpito Bueno, mira Ahora le he pasado un agua Está mojado Está con gotitas y tal Pero bueno Se puede ver ya un poco Un poco mejor Creo yo Pensar eso por fuera Yo te voy a enseñar por dentro Cuando esté todo limpio ¿Qué os parece? BMW S-Drive 2.0 Intermitentes en los En los retrovisores Las llantas chulas Tiene un enganche La pintura no mirador El espesímetro Pero según La factura que me dieron Sería todo original Tiene algún Un pequeño roce Superficial Nada importante Discos y pastillas nuevos Tiene unos roces que los han pintado Aquí también Pero en general La verdad que está Es espectacular Y también Este pequeño golpecito aquí Pero bueno Para tener 12 años La verdad que es un coche Que está Muy bien Un solo propietario Todo el mantenimiento De hecho en la BMW Libros sellados Sensores de parking Ahí va la arrancada En subida Bueno A ver Quien le interese Por 12.000 euros Se lo doy a matriculado Etcétera Tiene 140.000 kilómetros Aunque esté sucio Os lo enseño Un poco por dentro Cómo está el techo Una tapicería Cockpit Un arranque por botón Un arranque por botón Allá va que se introduce Y no se gira Seis velocidades Star stop Se puede anular Se puede anular El control de tracción Aire acondicionado Radio CD Entrada Auxiliar Y toma de mechero Antes bandejitas Aquí Posavasos Etcétera Y bueno Tiene unos acabados De calidad Pero a calidad Aussteros No tiene Muchos extras Bien Esta Bardeja Tiene todo lo que tiene Pero lo importante Es lo que tiene Funciona No he encontrado nada Que no le funcione Aquí está El original BMW Todos 140.000 kilómetros Test Tiene Que no le funcione Des Sin Es S Del Dos 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!